La infancia y la muerte de Natalia Hinsburg. Pienso que una persona que no cree en Dios no tiene sin embargo derecho a decirle a su hijo Dios no existe. No puede enfrentarlo a esa convicción suya personal como si se tratara de una certeza universal. Lo puede hacer con otras convicciones, pero no con esa. En primer lugar, las palabras Dios no existe son palabras extremadamente angustiosas para un niño. En segundo lugar, pueden ser falsas. Otras convicciones personales que uno presenta a su hijo pueden ser también falsas, pero en los otros casos puede no ser tan importante equivocarse y afirmar algo falso. En cambio, las palabras Dios no existe son inexorables, y si son falsas, uno ha dicho algo inexorable y falso. Como ya es sabido, no hay pruebas claras y evidentes de la existencia de Dios, como tampoco hay pruebas claras y evidentes de su no existencia. Y el hecho de que nunca lo haya visto nadie no demuestra nada. Esto hace que la vida de los creyentes sea difícil, extraña y dolorosa. No obstante, quien cree en Dios tiene a veces la sensación de amar semejante ausencia de pruebas. En el fondo, no desearía ningún precio nada distinto. Porque amar a Dios significa no quererlo en absoluto distinto a como aparece en nuestro pensamiento. Alguien que cree y le dice a su hijo, Dios existe, manifiesta a sí mismo una convicción personal como si se tratara de una certeza universal y comete un exceso. Además, también él dice algo que quizá es falso. Sin embargo, un niño que oye decir, Dios existe, podrá algún día, si quiere y si Dios no le resulta útil, deshacerse de él. No es difícil en absoluto, al contrario, resulta sencillo, para quien no quiere y no quiere y no quiere a Dios, hacer como si nunca hubiera existido. Este exceso, por lo tanto, es necesario, porque un niño ya está provisto de lo superfluo, o sea, de lo que para algunos es superfluo. Pero un niño que oye decir, Dios no existe, ve levantarse a su alrededor murallas inexorables, y si un día quiere a Dios con él, tendrá que buscarlo más allá de esas murallas desiertas. No sé qué debe responder alguien que no cree cuando un niño le pregunta por Dios. Lo único que me parece claro es que las palabras, Dios no existe, no deben decirse. Sería mejor que alguien que no cree contestara. Yo creo que Dios no existe, pero no lo sé. Hay otros que piensan que sí existe. La verdad no la sabe nadie. Actualmente, hemos descubierto que a los niños no hay que mentirles. Es cierto. Pero con respecto a Dios, el que no cree debe mentir al niño, es decir, debe manifestar dudas cuando en el fondo no tiene ningún tipo de duda. Un mundo en el que no hay Dios, y en el que la muerte es un lugar en el cementerio al que se va a dormir para siempre, es justo lo contrario de lo que un niño quiere y desea. Un niño odia dormir, detesta y teme el aburrimiento. Quizá los detesta precisamente porque se parecen a la muerte. A lo que piensa que debe de ser la muerte, si Dios no existe. Suponiendo que no se acabe bajo tierra, sino que nos precipitemos en el espacio, la perspectiva de estar allí para siempre sin Dios es casi más tétrico todavía. En la soledad del espacio, el aburrimiento será infinito. No ocurrirá nada. No verá a nadie. El cielo rodará y zumbará como un abejorro. Morir será unirse a este zumbido inútil y adormecido. Para un niño, la eternidad de la muerte es fuente de un aburrimiento sin nombre. Su única suerte es que le resulta difícil imaginar la verdad. Es decir, que si no hay Dios, morir no será dormir y no será aburrirse, sino que será morir. Por eso quien no cree, tarda lo máximo posible en hablar con su hijo del tema de la muerte. Le disgusta mucho hablarle de este asunto. Le resulta muy difícil. Huye de todas las preguntas. Un día le dirá, Dios no existe, pero entre tanto no dice nada. Y entonces el niño nota que en su casa hay un extraño silencio alrededor de dos palabras en las que piensa a menudo. Porque las ha oído fuera y porque son palabras con las que el pensamiento humano tropieza muy pronto. Las palabras Dios y muerte. Y nota que el silencio rodea también al hecho de que en otros sitios, en otras casas, un gran número de personas cree en Dios y le reza. Y esto ocurre en un tiempo como el nuestro, en que solemos dar a los niños dilatadas explicaciones sobre cualquier aspecto del universo y dedicar una solícita atención a cualquier posible problema que se les presente y en el que el espíritu de los niños nos parece delicado y frágil, tanto como para que cualquier clase de sufrimiento que pueda rozarlos nos parezca un peligro. Nuestra solícita atención, sin embargo, frente a Dios y la muerte, de pronto se retrae y ya no actúa. Hasta que llega un día en que un niño nos interroga y nuestra respuesta es rápida, concisa y terrible. En ese momento parece que al niño le tiene sin cuidado que Dios no exista. Da la sensación de vivir con despreocupación en la idea de que después de la muerte no le espera nada a nadie. Nosotros no pensamos que su evasiva indiferencia pueda ser una simulación. No creemos en Dios y tenemos desde hace muchos años la visión de un cielo desierto que gira. Hemos construido a su alrededor pensamientos orgullosos. Consideramos que formamos parte de una especie nueva y noble que no tiene miedo de la muerte, que mira con ojos feroces los horizontes desiertos. Sin embargo, quizá muchas de las personas que se suicidan se suicidan porque de niños han pensado en la muerte y se han encontrado con una idea que les resultaba insoportable. Se suicidan para saber de inmediato si era verdad aquella idea desierta, inexorable, inmortal. Por eso pienso que, quien no cree, no tiene más remedio que mentir. Cuando un niño le pregunta sobre la muerte o sobre Dios, ¿por qué es tan duro callar como confesar el propio pensamiento, desnudo y verdadero? Y puesto que resulta muy duro, frente a esto la exigencia de ser fieles y honestos con nuestras convicciones resulta tan estúpida una especie de pureza tan miserable que es necesario descartarla. Porque se trata de una honestidad que se preocupa por nosotros, pero no por el otro. Y en definitiva, no es honestidad, sino un robo, pues con él se priva al niño, quizá para siempre, de Dios y de la esperanza de no morir jamás. Inventar a Dios y hablar de él como de un ser que existe o podría existir, que después de muertos tendremos o podríamos tener la suerte de encontrar y dibujar el paraíso como un lugar en el que reencontraremos a todas las personas que hayamos perdido y en el que tendremos todo lo que teníamos en la vida. Pero mucho más aún, es algo que sin duda provoca a quien no cree una profunda repugnancia y la sensación de rebajarse a decir palabras falsas y plenas de una futilidad humillante. Pero estas sensaciones suyas no cuentan, porque se trata de una cuestión de importancia esencial. porque todo lo que se refiere a la muerte y todo lo que se refiere a Dios es, tanto para quien cree como para quien no, de una importancia esencial y no hay duda de que es lo único verdaderamente esencial sobre lo que podemos pensar. Julio de 1970